hola qué tal cómo estás y continuamos con estos vídeos donde te enseño te explico otras formas de poder monetizar y ganar dinero desde tu casa esta vez vamos a ver cómo puedes monetizar canva cómo le puedes sacar el jugo a canva y poderte ganar un ingreso adicional claro dependiendo de tu esfuerzo así que vamos con la intro y empezamos con el vídeo muy bien ya estamos dentro de nuestra pantalla de canva del editor de canva y vamos a buscar en canva miniaturas para youtube ok voy a hacer una pausa porque aquí me adelanté cómo llegas hasta aquí bueno ingresas a canva puntocom y creas una cuenta si puede ser una cuenta que tenga un una extensión punto edu así mira que sea punto edu va a ser mucho mejor porque vas a tener opciones más disponibles o vas a tener más opciones en campo campo es un editor gráfico en línea y es un editor gráfico que es completamente gratis y da un aspecto muy profesional yo utilizo canva para hacer las miniaturas de mis vídeos una vista rápida mira aquí está ya entonces cámbate a infografías te da presentaciones como powerpoint te da post para instagram te da plantillas para hacer publicidad en facebook y bueno casi te da pues un poco más y de todo entonces qué es lo que tú vas a buscar aquí vas a buscar miniaturas para youtube esto lo vamos a hacer como ejemplo tú tienes todas estas opciones tienes para hacer vídeos pequeños presentaciones como el tije de powerpoint post para facebook poster portadas para facebook post de instagram logotipos y también tienes infografías y tienes historias para instagram y tienes unas cosas más muchas otras cosas más puedes guardar como pdf también para el ejemplo vamos a usar miniaturas de youtube y aquí tienes una gama completa y 630 plantillas según lo que dice aquí entonces tienes una gama completa mira hay muchas cosas que puedes usar y casi la mayoría son gratis las que tienen este signo de dólar bueno estas son de pago que aquí te dice pago pero hay muchas opciones gratuitas que tú puedes utilizar y si tienes un poco más de facilidad para el diseño gráfico entonces las de pago las puedes copiar claro las puedes copiar sobre una plantilla gratuita o sobre una plantilla en blanco sí pero la puedes hacer para este ejemplo vamos a utilizar esta plantilla de aquí y la vamos a cambiar para un curso de pestañas para un curso de alguien que vaya a ofrecer un curso valga la redundancia de cómo colocar pestañas entonces qué es lo que vamos a hacer porque voy a usar ese ese ejemplo bueno porque mi esposa es estilista entonces vamos a hacer justamente un curso de esto y vamos a voy a aprovechar ahorita para hacer una creativa de ejemplo entonces voy a borrar esta imagen que está aquí como la borro la selecciono y le doy en suprimir entonces yo ya tengo el archivo subido que esté aquí de dónde seca este archivo lo busqué por google mira puse pestañas y nada me salió muchas opciones que están acá entonces tú puedes elegir cualquiera yo elegí esta para efectos de este ejemplo entonces qué es lo que hago posiciono la imagen más o menos en el centro de la cuadrícula que está aquí y la expando la voy a expandir y la voy a ir acomodando ves que es muy sencillo de usar esto si lo tratas de hacer en photoshop lo puedes hacer también sí aunque te va a llevar un poquito más de trabajo porque photoshop ya tú sabes que maneja capas y esto también pero lo maneja de otra forma de otro de otro estilo entonces ya está aquí la tengo agrando esto aquí y listo ahora como tú ves la imagen quedó super puesta adelante verdad lo que yo hago es selecciono la imagen y doy aquí en posición y la envío hacia atrás y otra vez hacia atrás y otra vez hacia atrás entonces tengo mi imagen de fondo tengo estos colores que están muy bonitos y tengo los rótulos con el texto esto está agrupado la franja negra y el texto que es lo que yo hago doy un clic y le doy en desagrupar borro la franja negra vaya se ahorró todo a ver borro la franja negra solo la franja negra y para esto voy a mover para efectos de este ejemplo voy a mover el texto listo ahí este texto lo voy a usar si acá también desagrupo no se ha desagrupado a ver ahí desagrupar clic afuera listo ahí está y borro esa franja negra entonces ya tengo esto aquí yo puedo jugar con estos colores selecciono la imagen y puedo jugar con estos colores para este ejemplo te voy a mostrar qué color está en cada orden este cuadrito que tú lo ves aquí primero es este color que está acá al final este para efectos del ejemplo lo voy a cambiar por un verde mira el de en medio es el que empieza el degradé de color y lo voy a cambiar por un amarillo si y el que está aquí este aquí que da otro efecto lo voy a poner aquí es este que estaba acá cambió cambió se ve bonito si llama la atención si nos sirve para el ejemplo que estamos haciendo ahorita lamentablemente no entonces voy a regresar a los colores originales porque porque son colores que llaman más la atención para este tipo de segmento de mercado tú puedes hacer un banner tú puedes hacer una creativa como esta puedes hacer una miniatura para cualquier nicho de mercado y te voy a enseñar una página donde hay personas que se dedican justamente a esto y ganan muy buen dinero esa página se llama fiverr.com y aquí tú vas a buscar youtube tubniles entonces vas a ver ejemplos aquí donde personas venden estas miniaturas por 5 y por 10 dólares con colores muy llamativos mira este amarillo este amarillo con rojo está aquí amarillo también esta persona tiene un traje rojo hay para gamers hay para hay para lo que se te ocurra pero hay mira está con el ex presidente de trump y nada aquí vas a encontrar pues lo que se te ocurre en la cabeza lo que se te ocurra lo vas a encontrar aquí mira hay más de 10 páginas vámonos a ir a la página 10 de golpe así para que veas mira esto es para un live puede servir para una presentación en zoom y tú la dejas ya ahí para que la persona la pueda poner como inicio de la presentación pero mira todos cobran entre 5 a 10 dólares por la imagen solamente por la imagen ahora date cuenta de algo según lo que acabas de ver hay un patrón que se repite verdad rostros correcto rostros 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 más rostros más rostros y más rostros entonces que te dice eso que es bueno utilizar rostros porque porque conectan con las personas ahora que emociones transmiten los rostros es importante puedes transmitir asombro puedes transmitir seguridad como esta persona que está leyendo puedes transmitir alegría puedes transmitir tranquilidad puedes transmitir una imagen de recomendación y alegría al mismo tiempo porque está señalando esa es la recomendación si puedes transmitir sorpresa a alguien que esté sorprendido locura esto es un esto lo encuentras gratis por internet pues asombro también puede ser y esto es algo poderosísimo porque esto llama la atención mira asombro sí entonces básate en esas emociones para poder crear tus plantillas y colores vivos sí recuerda colores vivos dependiendo de el segmento de mercado por ejemplo mire está aquí está todo rojo con letras blancas juega muy bien con los rojos y los blancos ya aquí juega muy bien con los morados los blancos los lilas aquí está muy bien el amarillo con bueno todos estos colores acá ahora que puedes hacer tú puedes ofrecer este servicio de creación de miniaturas a personas que no tengan mucha experiencia en diseño gráfico hay muchos youtubers que necesitan este tipo de servicios créeme lo necesitan y te puedes hacer un canal en el cual tú empiezas a dar tus recomendaciones de cómo hacer las miniaturas y les ofreces también el servicio de crearles las miniaturas como te das cuenta mira más rostros esto si quieres un canal o alguien que desee entrenar a cachorros te puede servir esto acá también y esto lo encuentras en canva si lo encuentras si lo encuentras muy fácil entonces regresando a nuestro ejemplo este tipo de letras lo vamos a utilizar no vamos a cambiarle el tamaño de la letra mira yo lo que hago es seleccionar la caja donde está la letra y la muevo aquí selecciono y también la muevo puedo cambiar el tipo de letra puedo cambiarle el color a la letra puedo ponerla en negrita le puedo quitar la puedo poner cursiva o la puedo dejar recta do mayúscula o mayúscula y minúscula puedo centrarla alinear la izquierda a derecha si puedo también hacer viñetas ¿verdad? puedo darle espaciado interlineado puedo hacer muchas cosas puedo darle efectos efectos de sombra efectos de así como una sombra mucho más intensa si te das cuenta puedo jugar con los colores de fondo entonces tienes muchas opciones aquí en canva esto es en realidad algo que tiene mucha pero mucha potencia al momento de crear tus diseños gráficos tus creativos entonces yo le voy a poner para este ejemplo curso gratis y dirás ¿por qué gratis? porque bueno vamos a hacer algo más ahí de por medio que no te lo puedo decir pero vamos a ponerle aquí curso gratis y lo que hago es seleccionar y arrastrar y subo la fuente muy sencillo ¿verdad? entonces aquí le vamos a poner pestañas al 165 pestañas perfectas ahora si te das cuenta este sino ¿qué es lo que yo hago? subo un poquito la letra abro la pantalla y listo ahora yo la quiero así no yo quiero otro tipo de letra entonces le voy a quitar el itálico y voy a seleccionar el tipo de letra que yo deseo yo deseo esta que se llama Montserrat semi-blot esta si ves cambió y aún así está muy grande entonces ¿qué es lo que yo voy a hacer? voy a bajarle el tamaño mira ahí y aquí voy a hacer exactamente lo mismo voy a bajarle el tamaño y voy a abrir la caja esto obviamente es un ejemplo ¿no? no es como va a quedar así realmente la miniatura o en todo caso pues no es como va a quedar así aquí le voy a editar también esto y voy a poner incluye materiales incluye materiales tú le puedes poner dependiendo de qué es lo que vayas a ofrecer ¿no? pero como te das cuenta utilizar Canva es muy fácil es muy sencillo y no te lleva tanto tiempo dime si esta imagen se ve profesional o no por supuesto que sí ¿qué tiempo nos hemos demorado? muy poco ¿cómo grabas esto en tu computador? listo debas aquí este botón descargar y lo puedes descargar como png como jpg jpg como pdf y como un pdf para imprimir que es de alta calidad si son documentos con varias páginas en realidad también puedes hacer videos cortos como te dije y gif animados esta opción nunca la he utilizado pero las otras opciones sí yo siempre utilizo png porque mantiene una calidad alta de la imagen pongo aquí en descargar y se va a donde tú quieras guardarla puede ser tu escritorio puede ser una carpeta predefinida con tus diseños eso lo decías tú ¿cuánto puedes cobrar por una miniatura de esto? ya viste hay gente que se gana entre 5 a 10 dólares por miniatura ¿de dónde sacas estos rostros de aquí del internet? solamente puedes buscar digamos vamos a ver si sale hombre señalando a ver hombre señalando mira aquí está ¿qué es lo que tuviste aquí? este hombre señalando ¿lo puedes encontrar aquí? sí de hecho déjame ver déjame ver déjame ver hombre señalando con el dedo creo que está en este tipo de déjame ver sí está la imagen porque yo la tengo descargada de hecho yo la uso en una de las miniaturas que tengo que te la voy a te la voy a mostrar así facilito rapidito mira aquí está esta es una miniatura que hice para uno de mis videos mira es el mismo personaje pero está con otra ropa si te das cuenta es el mismo y yo la bajé de aquí del internet claro busqué y encontré varias opciones pero si está la puedes conseguir en Freepeek déjame ver si ubico la página Freepeek aquí está la puedes conseguir en Freepeek sí en Freepeek hay mucha mucha variedad de imágenes completamente gratis que puedes descargar y que te pueden servir para estos videos que te estoy mostrando en este momento para este material mira incluso puedes sacar ideas de miniaturas también aquí esto está muy fácil de hacer está muy completo sí esta es la imagen que yo utilicé la guardé en el escritorio ¿cómo subo la imagen acá? bueno digamos que yo quiero esta imagen lo que hago es abrir la imagen y guardarla pongo imagen guardar guardar imagen ¿cómo? y la guardo en el escritorio luego la arrastro hasta acá abro la carpeta la señalo y la arrastro muy fácil o si no me voy aquí donde dice archivos subidos y pongo subir archivos y ya la traigo para acá entonces como ves es muy sencillo hay mucha gente que se gana un dinero extra haciendo este tipo de miniaturas quieres tener de pronto más sugerencias de cómo hacer las miniaturas te puedes venir acá a Fiverr y puedes buscar este criterio que pusimos YouTube y puedes tener acá ideas lo importante es que aquí es que tengas ideas conozco a alguien que hace muchos años se dedicaba a vender a empresas como KFC como McDonald's a vender los individuales no sé cómo se llaman en tu país esas hojitas que van sobre la mesa y debajo del plato ¿sí? ¿qué es lo que hacía esta persona? él no sabía diseño gráfico contrataba una imprenta se llevaba la idea del creativo y hacía por volumen creo que le cobraba a estas cadenas creo que le cobraba 10 centavos por cada hojita y pues él ganaba en volumen ¿y qué es lo que hacía? ¿qué es lo que hacía esta empresa? pues esta empresa lo que hacía era bueno sea McDonald's o sea se fue esto acá perdón sea McDonald's o sea KFC lo que hacían era poner en su en su poner en sus individuales porque se llama aquí en Ecuador poner en sus individuales este más promociones de Ditu agranda las papas por un dólar entonces de manera inconsciente la gente entraba a la promoción y ellos seguían vendiendo entonces si te das cuenta el potencial que tiene esto entonces esto es muy muy fácil de hacer es muy sencillo de utilizar Canva es una herramienta gratuita la tienes a disposición en Canva.com entonces hasta aquí este tutorial no quiero hacerlo ya más largo recuerda suscribirte a mi canal y si la información te ha gustado en este vídeo dale clic en el pulgar arriba y activa la campanita para que te lleguen más notificaciones de vídeos como este cuánto puedes cobrar por un diseño de este ya vistes entre 5 a 10 dólares por hoy es todo mi nombre es Javier y es un gusto tenerte como visitante y te recomiendo que te suscribas a mi canal ¿por qué? porque si no lo haces no vas a tener las notificaciones de cuando suba vídeos como estos así que te conviene suscribirte nos vemos hasta la próxima bye